hola amigos cómo están espero que se encuentre bien y bueno otro pequeño vídeo rápidamente en este vídeo les voy a enseñar a cómo poner el menú de inicio de windows 7 windows 7 el clásico que se ha usado anterior a los que no le gusta el menú de windows 10 y windows 8.1 o windows 8 bueno comenzamos entramos al navegador del de nuestro gusto en mi caso es con el ron le damos a nos vamos al buscador y escribimos classic shell vamos y le damos aquí pero en la descripción del vídeo les voy a dejar link directo sin portadores ya saben para que ustedes vayan rápidamente sale y bueno le damos aquí en igual vamos a descargar rápidamente estamos open o sea abrir descarga como siguiente aceptar cliente cliente instalar damos que si no aparece esta ventana de seguridad le damos que sí damos filips le damos aquí nos vamos a acta en el menú o sea en el botón de inicio nos va a aparecer esta ventanita dale y ustedes escogen que menú de inicio quieren ya saben el clásico por noche el clásico que usa windows 2 xp que quedó me parece ser un efecto boca o penex este tipo bueno vamos a quedar en mi caso yo voy a usar este normal un 27 le damos aquí en ok y listo ya se cambió como pueden observar ustedes salen ya si ustedes no quieren volver en el si no les gustó pues ya saben aquí en windows inicio y listo sale y bueno espero que les haya gustado este pequeño y rápidamente vídeo el tutorial ya saben suscríbanse únanse al canal de youtube suscríbanse también entren al grupo de telegram al canal de telegram perdón al grupo de whatsapp al grupo de facebook los dejaré todo a la descripción del vídeo pues ya saben hasta la próxima y